Evo Morales, quien se ausentó a Venezuela para participar de varias actividades. Esta mañana, en su programa dominical en Radio Causa Choncoca, señaló de que el gobierno de Luis Arce debe trabajar en combatir la corrupción. De igual manera, acusó al gobierno y a algunas autoridades de proteger al narcotráfico. Sí que no van a procesar a los corruptos. Por lo menos, paren la corrupción. Segundo, dejen de proteger al narcotráfico. Tercero, desuelven la situación económica del país. Y cuarto, acelerar en inversión pública, repito otra vez, sin descuidar el aspecto laboral. Ahora, con el tema del narcotráfico, imagen de Bolivia. Bolivia exporta cocaína, droga. Esa es la imagen que tenemos en este momento. Perdónenme que diga la verdad, en este 6 de agosto. Esa es la gran debilidad. Y ahí, Bolivia que llegue a Europa, separadito. Antes, ah, Bolivia, ah, Evo, 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 así es. Ahora Bolivia que entra, ah, droga, droga, droga. Lamento mucho eso. ¿Quién es el que desestabiliza, digamos la verdad? Es el ministro que roba, es el ministro que protege la corrupción y protege al narcotráfico. Esos ministros están desestabilizando al lucho presidente. Y el vicepresidente no defiende al presidente, ni al gobierno, ni es al proceso. El día viernes, en un mensaje presidencial, el presidente Luis Arce le habló a los bolivianos en el exterior, donde resaltó el trabajo que realizan los agentes consulares en las embajadas para atender las necesidades de los bolivianos. De igual manera, resaltó que en el primer cuatrimestre del año, los residentes bolivianos en el exterior hayan hecho llegar remesas a Bolivia por 494 millones de dólares. Esta situación fue comentada también por Evo Morales, quien considera de que es una vergüenza que se agradezca el envío de remesas hacia Bolivia. ¿De verdad? Sí, de verdad, es muy grave. Dije, las remesas. Las remesas. ¿De verdad? Si ha habido más ingresos de remesas, es decir, que hay mucha gente que está abandonando Bolivia. En resumen es eso. ¿Quién manda remesas? La gente que se va a llevar fuera de Bolivia, por favor. Dije, no es buena economía. No es buena economía para vos. Perdónenme que me comente, no tengo ni confianza. De ahí, poco, tantas redes. Espero que sea mentira más bien. Afirmar que la economía está bien porque llegan muchas remesas. Para mí, perdónenme, la expresión es una vergüenza eso. Porque mucha gente se ha ido, ahora le está mandando remesas. Con este problema del dólar, algunos abuelitos se me quejaron. Hijo, estoy en Estados Unidos, a mí me ha ido bien, te mando 500 dólares. Y tú, como mi padre, tienes que recogerte tus 500 dólares. Es tuyo, es nuestro. Eso no es de Estado, no de verdad. Es de muchas quejas. El expresidente Carlos Mesa, a través de las redes sociales, hizo llegar un mensaje a Bolivia por este 6 de agosto del 2023. El expresidente Carlos Mesa, el jefe nacional de Comunidad Ciudadana, afirma que la libertad aún está en un proceso de construcción, como lo hicieron los antepasados, luchando por la independencia del país. 6 de agosto de 1825. La libertad que tenemos que seguir construyendo y por la que tenemos que luchar indeclinablemente. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia siempre! Las autoridades y líderes políticos se han expresado a través de las redes sociales de la siguiente manera en estos 198 aniversario. El vicepresidente David Choquehuanca, en los 198 años de la independencia de Bolivia, expresamos nuestro saludo fraterno a los bolivianos y bolivianas en el territorio nacional y a las comunidades de compatriotas en otros países del mundo. Hago un llamado a la unidad de todas las bolivianas y bolivianos y convoco a coincidir por nuestras raíces comunes, por el destino común y por la patria compartida, escribía el vicepresidente David Choquehuanca. Revisamos ahora el Twitter de Yanine Áñez, la expresidente de Bolivia, que dijo ¡Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón! ¡Invoco el valeroso pueblo boliviano a la unidad por una nueva independencia, libre del régimen que nos condena a las cadenas de la injusticia, el abuso y la ideología del odio! ¡Viva Bolivia! menciona Yanine Áñez. Más Twitters generado por autoridades nacionales y departamentales. Mario Aguilera, el vicegobernador del que hablaremos más adelante, dijo lo siguiente ¡Felicitaciones Bolivia en tus 198 años de independencia! Hoy celebramos la valentía y determinación de un pueblo que forjó su camino hacia la libertad y la soberanía. ¡Viva Bolivia! Continuamos revisando esta vez el Twitter del expresidente Jorge Quiroga Ramírez. Gobernantes temporales, con complejo de Adán y Eva, celebran su 8 de noviembre, 22 de enero o 6 de agosto. Saludamos la única fundación de nuestra Bolivia a un libre y soberana, a pesar de los refundadores, refundidores. Para nuestro tercer siglo, 2025, recuperaremos la democracia plena, escribió Tuto Quiroga. Revisamos el mensaje, ahí hay una... Ahí sí, Rodríguez Bercé. ¡Viva Bolivia! A 198 años de independencia y libertad, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión, escribió el expresidente Eduardo Rodríguez Bercé. El expresidente del Comité Pro Santa Cruz y exministro de Economía de Yanine Áñez, Branko Marinkovic. Lo que deseo para Bolivia en estas fiestas patrias es un futuro sin narcotráfico, sin crisis, con democracia, con unidad y con empleo. Esa Bolivia es perfectamente posible, escribió el expresidente cívico. Revisando más Twitter de líderes que han estado manifestándose en este 6 de agosto. Marco Antonio Pumari hizo conocer su opinión de la siguiente manera. Mi salud y respeto a cada compatriota en todos los rincones de nuestra amada y diversa Bolivia. Que nuestras diferencias se conviertan en nuestra fortaleza para buscar la unidad que nos permita la reconciliación y la paz entre todas las y los bolivianos. Y finalmente revisamos el Twitter del rector de la Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar. El ministro de Economía de Evo, hoy presidente, se jacta del incremento de los ingresos por remesas. Eso es como alegrarse de la desgracia ajena. Muchos buscaron nuevos horizontes fuera del país a costa de la desintegración de su núcleo familiar. Más en 17 años no tuvo la capacidad de generar fuentes de empleo. Niños y jóvenes han crecido sin el calor de sus padres, escribió Vicente Cuellar. Para cerrar esta ronda de mensajes, escuchamos las palabras del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que se refirió a este 6 de agosto. Querida familia boliviana, conmemoramos 198 años de independencia de nuestra patria, forjados con determinación, fortaleza, lucha y sobre todo unidad. En 1825, la voluntad de un pueblo unido se hizo fuerza para desafiar adversidades y luchar con valentía y convicción por la libertad de esta tierra bendecida por Dios, dando origen a nuestro hogar. Hoy recordamos con orgullo y gratitud la lucha de nuestros próceres, pero también con la firme convicción de seguir construyendo un país unido, fuerte y próspero. Proyectando un futuro con esperanza, respeto, justicia y oportunidades para todos. ¡Que viva Bolivia Unida! Pausa en Noticieros DTV y cuando retornemos hablaremos de los festejos patrios en Santa Cruz. Marcadas ausencias, no fue invitado o no decidió asistir el vicegobernador Mario Aguilera.